Mi nombre es Romina Ortega, actual becaria, mi director es Marcelo Ernesto Sabio y mi co-directora, Erlina del Valle Ortiz. Presentaré en esta oportunidad el tema Cartografía para monitorear la calidad del agua en la región norte de Fiamala, utilizando un software SIFT de código abierto. Los objetivos en este trabajo son georreferenciar los datos recolectados, digitalizar en imágenes satelitales el uso del suelo productivo de la zona de estudio, representar la cartografía del uso del suelo productivo y por último analizar el pH y la conductividad de las muestras de aguas recolectadas. El área de estudio comprende la región norte de Fiamala del departamento Tinogasta. En esta región encontramos localidades importantes como Saugil, Medanito, Palo Blanco, Tatón, donde se realizan actividades tradicionales como la producción de vid y olivo y la cría de ganado, ovino y caprino. En cuanto a la ubicación de los puntos de muestreo, podemos observar que se han tomado muestras en puntos diferentes a lo largo de la región en las localidades ya mencionadas. Los mismos fueron tomados en campañas realizadas en los años 2015, 2017 y 2018. El software utilizado en la investigación fue QGIS. El mismo permitió realizar los mapas correspondientes a la digitalización de los usos del suelo y a su vez el análisis de los componentes pH y conductividad del agua de las muestras recolectadas. La digitalización es el medio para mejorar actividades específicas para los productores sirviendo de ayuda a tomar decisiones basadas en datos concretos. Por ejemplo, en la detección anticipada de problemas, la mayor productividad para un control de los indicadores de cultivo. Es decir, que permite resolver problemas específicos, en este caso relacionados a los campos de cultivo, integrando varias tecnologías. A continuación se presenta la digitalización del uso del suelo productivo de la zona mediante la utilización de la teledetección. La misma se realizó utilizando imágenes satelitales correspondientes a los años 2011 y 2021. En la diapositiva actual se ven representados los cultivos del año 2011. Para el año 2021 se realizó también la digitalización de los cultivos, lo que nos muestra una disminución de los mismos en comparación al año 2011. En cuanto a la necesidad de estudiar la calidad del agua, podemos decir que es el elemento trascendental en todos los aspectos de la vida. Y debido al deterioro del medio ambiente, la contaminación, el cambio climático y fundamentalmente al uso de la misma para el riego, conlleva la necesidad de buscar información para analizar la calidad del agua. A continuación se pueden observar fotos de la toma de muestras de agua realizadas en campaña. El método para realizar la prueba de campo para monitorear la calidad física del agua fue mediante la utilización de un equipo multiparamétrico. La georreferenciación de los mismos se realizó mediante la toma de coordenadas con GPS. En cuanto al análisis de las muestras recolectadas, se analizó en primer lugar el pH. Este es el análisis más común para conocer parte de la calidad del agua. El rango normal en un agua superficial es de 6,5 a 8,5. Un alto o un bajo pH puede romper el balance de los químicos del agua y movilizar a los contaminantes, causando condiciones tóxicas. Se realizó un análisis comparativo de los valores de pH en la cuenca ubicada al noroeste de Fiamala. Las muestras recolectadas en el año 2015 muestran las siguientes curvas de nivel para los valores de pH analizados, observándose un valor mínimo de 7,2 y un valor máximo de 8,3, es decir que se encuentran en el rango normal. Para el año 2017 las muestras recolectadas muestran las siguientes curvas de nivel observándose un valor extremo de mínimo de 2,8 para el pH y un valor máximo de 9,8. En cuanto al año 2018 las muestras recolectadas muestran también las siguientes curvas de nivel para los valores pH analizados, observándose un valor mínimo de 7,1 y un valor máximo de 9,3, es decir que supera el rango normal. También se analizó la conductividad, la cual se define como la capacidad de una sustancia de conducir la corriente eléctrica. Esta ofrece información sobre la concentración de sales solubles en el agua. A mayor valor de la conductividad mayor es la concentración de sales en la solución y viceversa. Es un parámetro útil para la clasificación de agua. Al realizar un análisis de la conductividad en los años 2017 y 2018 podemos observar que los valores más altos de la concentración total de sales solubles en el agua ocurre en el año 2018 con un valor de 1,474, mientras que el más bajo se da en el año 2017 con un valor igual a 4,15. Como conclusión, podemos decir que la calidad del agua establece las condiciones entendidas como los niveles aceptables que deben cumplirse para asegurar la protección del recurso hídrico y la salud de la población de un territorio dado. El deterioro de la misma es un motivo de preocupación, lo que impacta directamente en la producción agroeconómica de la región. Las nuevas tecnologías ayudan a aplicar con éxito diversas estrategias, logrando reducir significativamente la cantidad de agua empleada en el riego con un mínimo impacto en la producción. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y espero que les haya gustado la presentación.